CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Siguiendo con la cultura de compartir y difundir el conocimiento, hoy estamos presentando la siguiente videoconferencia. Muy buenos días, Meli. Don Carlos, un gusto tenerlo acá. Mucho gusto. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la introducción y yo tengo esta misión, esta importante misión de compartir contigo una tendencia que cada vez más se posiciona en la industria, que tiene que ver con los gemelos digitales. Y quería partir esta sesión, Carlos, un poco preguntándote qué es un gemelo digital y cómo logra hoy día posicionarse en la industria y evolucionar en este tiempo. Bueno, pues mira, un gemelo digital, Víctor, es una representación virtual de un proceso o de un producto. Esto es muy interesante porque esta tecnología lo que hace es que aúna un montón de tecnologías que nosotros ya hemos estado trabajando y que ya conocemos. Por ejemplo, Internet de las Cosas, Big Data, conectividad, inteligencia artificial, por supuesto, y visualización. Entonces, todas ellas que ya se han venido trabajando en diferentes estados se unen y conforman lo que es un gemelo digital. Y aquí tenemos uno de ellos. Por supuesto, lo que ustedes están viendo acá o lo que vamos a representar hoy es cómo un gemelo digital funciona en la práctica, ¿no? No solamente vamos a hablar desde la teoría, desde lo que está evolucionando en la industria, sino que lo vamos a ver funcionando en vivo. Así que, Carlos, cuéntanos un poco qué es lo que tenemos acá y cómo esto puede ayudar a las empresas de la región a mejorar sus procesos productivos y a mejorar también, por supuesto, la vida de las personas. Muy bien. Lo que estamos viendo aquí es lo que se denomina una micro factory. Una micro factory es, en términos generales, esto es una fábrica. Una fábrica con procesos productivos que no te extrañes por el tamaño. Es pequeñita, ¿vale? Pero ese tamaño que estás viendo aquí, a nivel de lo que está ocurriendo, a nivel de las señales, a nivel de los procesos, es lo que pasaría en una fábrica real. Entonces, por ejemplo, tenemos cosas que vamos a ver en una instalación real que puede ser una fábrica de manufactura como tal, puede ser incluso una minería, procesos que vamos a ver. Por ejemplo, un almacén, ¿sí? Donde las piezas que están ahí determinadas, en este momento son unas piezas de colores, pues están, digamos, guardadas y tienen que salir a proceso. Perdón. Vemos también, por ejemplo, un robot. Este tipo de robot, por ejemplo, un robot muy común, este tipo se llama robot SCARA, con un gripper, es decir, un ganchito que funciona por succión, ¿sí? También vemos una unidad acá de pick and place. Lo que hace es que selecciona el elemento y lo lleva de un sitio a otro. Un conveyor o cinta transportadora, que estaría allí. Y aquí una pequeña unidad que lo que significa es como que si tuviéramos un proceso de manufactura, es decir, estamos cortando esa pieza, la estamos calentando, etcétera, etcétera, que por supuesto no ocurre a ese nivel de temperatura. ¿Qué es lo interesante en este gemelo digital? Bueno, cuando nosotros comenzamos a hacer gemelos digitales, nosotros nos dimos cuenta que íbamos con una presentación muy abstracta y la gente decía, oye, pero esto cómo se hace, esto cómo lo puedo tocar. Y dijimos, vamos a construir una fábrica, pero claro, nosotros no podemos hacer una fábrica al uso, ¿no? Entonces, hicimos una fábrica que no la pudiéramos llevar para enseñar ese proceso. ¿Qué pasa? Lo que es interesante dentro de esta fábrica, por ejemplo, y hablaba ahora de las señales, es que utiliza, por ejemplo, unidades de control como este PLC, que es un PLC industrial. Incluso el voltaje. Similar al que tú encontrarías en una industria cualquiera. Sí, en una industria cualquiera. Te lo encuentras, la misma marca, mismo modelo, ¿sí? Perfecto. Incluso el voltaje, porque claro, cuando uno está trabajando en este tipo de cosas, ese tipo de situaciones, como el voltaje que utiliza, pues son importantes porque puede dar una gran variabilidad. ¿Esto para qué nos sirve? Hombre, nos sirve para muchas cosas. Imagínate que viene alguien y nos dice, oye, Carlos, tenemos un problema con el robot, por ejemplo, en este caso. Ah, y ese problema con el robot es que queremos ser muy óptimos a la hora de coger un elemento y esos movimientos, pues, disminuyen la huella de carbón. Imagínate que el robot consume mucha electricidad, un robot de verdad, industrial, ¿no? ¿Qué pasa? Si se mueve de un sitio a otro y lo hago yo de una mala manera, ¿sí? Simplemente moviéndolo y ya está y no me lo pienso, pues ahí de pronto estoy consumiendo más electricidad y estoy aumentando muchísimo mi huella de carbono, ¿sí? Si yo optimizo ese robot para que el movimiento sea un mejor movimiento, un movimiento más rápido o más lento o un movimiento en cierta trayectoria, de esa manera yo lo que puedo hacer es disminuir esa huella de carbono, ¿no? Pero yo no me voy a ir y hacer las pruebas directamente donde mi cliente. Yo lo que hago es lo pruebo aquí, pruebo mi inteligencia artificial aquí, hago mi demostración y luego ya vamos sobre seguro. Entonces, el gemelo digital me sirve para eso. Por lo tanto, yo también podría hacer simulaciones sobre este proceso que estamos viendo acá. Podría ponerme en ciertas situaciones que pueden ocurrir en una fábrica normal, donde hay operarios también interactuando y hay gente detrás de esto, y ver qué pasaría si ocurre algo. ¿Cuáles son los tipos de simulaciones más habituales que ocurren en una representación de gemelos digitales de estas características? Muy buena pregunta, porque de hecho, el gemelo digital, uno de los usos más importantes es esa capacidad que tiene de simular. Y háganse de cuenta que lo que tenemos es un simulador de vuelo, ¿sí? Todos hemos escuchado cómo los pilotos entrenan. Correcto. Por supuesto, se sientan ahí, hay un instructor, y ese instructor les pone unas condiciones climáticas, hay un problema de precio, yo qué sé. Y esos problemas que él tiene que empezar a resolver, ¿no? El gemelo digital permite que uno tenga eso, tanto en la parte física como en la parte virtual, porque lo que tenemos aquí es exactamente lo que estamos viendo uno a uno, ¿sí? Son la representación uno a uno, pero este tiene más inteligencia, ¿por qué? Porque esto tiene lo que tiene, el control está haciendo lo que está haciendo, lo que ustedes quieran, pero aquí yo le puedo meter toda la inteligencia porque esto está en la nube, ¿cierto? Correcto. ¿Qué necesito yo para poder desplegar esta capacidad dentro de una industria en particular y empezar a trabajar ya en la práctica con casos de uso, con simulaciones o con ciertas representaciones de activos físicos que tengo en la parte más digital? Muy bien. A ver, en principio, los gemelos digitales como tal, hay una pequeña misconcepción. Hay una cosa que no termina de cuadrar y es que todos creemos que un gemelo digital tiene que tener un modelo 3D, ¿sí? Que si no tiene un modelo 3D, pues no es un gemelo digital. Y eso no es cierto, porque un gemelo digital está alrededor de los datos, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos es poder acceder a los datos, ¿sí? Que tiene ese elemento, ¿sí? Esa pieza, esa fábrica, ese lo que sea, ¿sí? Una vez que podemos acceder a esos datos, y esos datos se tienen que acceder, digamos, a una velocidad que sea suficiente para poder tomar una decisión, ¿no? Al final, el gemelo digital se utiliza para eso, para apoyar decisiones. Entonces, primero que todo, los datos, ¿sí? Segundo, a entender qué es lo que queremos hacer con ese gemelo digital. Queremos optimizar nuestro proceso, queremos mejorar una situación, por ejemplo, con una interacción con el usuario, porque se puede utilizar para entrenamiento. Queremos presentar diferentes posiciones o posibilidades de problemáticas, y esas problemáticas solucionarlas. Entonces, eso es muy importante, porque si hacemos un gemelo digital solo por el hecho de hacerlo, no va a ser... No va a generar el impacto que tú estás esperando. Efectivamente. Entonces, yo diría que esas dos... Y la última, obviamente, ¿cómo lo vamos a presentar? Porque al final, la representación, la salida, lo que le va a dar al usuario, tiene que ser amigable con el usuario, ¿cierto? Yo podría... Porque esto simula un, llamémosle un subset de una cadena de valor o de un proceso productivo. Yo podría conectar esto con otras partes remotizadas o con otros lugares. Sí, de hecho, mira, es una bonita situación. Nosotros empezamos a hacer este modelo, esta microfactory, y primero le hicimos esta anablon, es decir, solita, ¿sí? Pero luego nos dimos cuenta, oye, esto es interesante porque eso puede hacer parte de una cadena de suministro, las famosas cadenas de suministro que han tenido una gran problemática, incluso con el tema del COVID, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que diferentes sedes de NTT Data empezaron a comprar microfactories, ¿sí? Entonces, tenemos dos en Estados Unidos, tenemos una en España, en Barcelona, tenemos una en Italia y pronto tendremos una en Japón. ¿Qué estamos haciendo? Las estamos conectando entre sí, ya estamos haciendo ese proceso, y nos permite, por ejemplo, simular una cadena de suministro, que la factoría de Japón nos proporciona, pues, un elemento que se manufactura o que hace, qué sé yo, en España y que viene aquí. Y las podemos monitorizar. Imagínate esto, una visión de todas esas fábricas desde la comodidad de tu casa, sentado en tu sillón, ver qué está pasando, ver todos esos KPIs, ¿sí? Esas situaciones de performance, cuál es el estado del proceso, cuál es el tiempo que estás generando, pero para muchas fábricas. Entonces, es muy potente porque nos permite estar de forma telemática en esas plantas. Eso creo que trae un beneficio muy importante, sobre todo para las personas que son operarios y que interactúan con estos componentes en el día a día, por supuesto. Veámoslo funcionando. Cuéntame un poco cómo esto opera. Hemos estado viendo algunos aspectos. ¿Por dónde parte este proceso productivo? Sí, mira, el proceso productivo, en términos generales, parte en esta estación y lo que sucede es que el robot la coge desde el warehouse cuando haga una petición, ¿sí? Y cuando eso sucede, esa estación, lo que sucede es que el robot la toma, la deposita dentro de esta estación que haría la manufactura, comillas, realmente no lo está haciendo como tal porque no está maquinando la pieza, y a partir de ahí pasa a un proceso de, como si fuese un horno, vamos a decirlo así, es un tiempo que está almacenado, pasa por esta correa, en esta correa, dependiendo del lugar, ustedes están viendo que tenemos, bueno, tres colores, dependiendo del color, lo que hace es que la selecciona y dice, bueno, estas son las blancas, estas son las azules, estas son las rojas, y luego me la vuelve a dejar disponible. Es un proceso completo. ¿Lo puedo ver? ¿Podría partir el proceso? Sí. Vamos a ver. Permiso, ¿eh? Ya, cuesta un poco lo que está pasando ahora. Bien. Entonces, ahora estamos viendo, por ejemplo, el picking, ¿no? El pieza va a ir, el robot va a seleccionar esa pieza, la va a coger, lo que estamos viendo ahí es, ya se empiezan a preparar las otras estaciones, que es lo que pasa en una línea de manufactura normalmente, ¿no? Por ejemplo, el robot hace el picking, o sea, el recoger la pieza, que lo hace de forma neumática, es decir, es una pequeña ventosa, ¿sí? Y la va depositando para identificarla. Estas piecitas internamente tienen un tracking, un RFID. Entonces, nosotros sabemos esa pieza dónde está en cualquier momento de la cadena productiva. Algo muy similar a lo que ocurre en el mundo real. Una vez pasa a ese proceso, sigue la selección, que ahorita lo vamos a ver, porque está haciendo el ciclo normal de producción, durante todo lo que ya te estaba comentando, ¿no? Que pasa a la celda de, digamos, de manufactura, el horno, y luego sale. Es un proceso simple, ¿sí? Pero lo tratamos de simplificar de la manera que está, para que podamos ver cómo hay un ento de principio a fin, cómo está sucediendo, ¿no? A que ves, por ejemplo, el robot, ya lo va llevando, ¿cierto? Y esto que está ocurriendo aquí, también está ocurriendo aquí. Está ocurriendo también en su representación digital. Efectivamente. Y adicionalmente, tú también estás monitoreando algunas variables, ¿no? Sí, sí, señor. Todo lo que se está produciendo en este caso, y esto puede pasar en el mundo real también, y pasa en el mundo real, todo lo que ustedes están viendo aquí, está produciendo un montón de información. Pero un montón de información. Cómo se está moviendo, qué temperatura está haciendo, haciendo un montón de cosas que las estamos capturando en tiempo real, ¿sí? Cuando digo en tiempo real, es en microsegundos, milésimas de segundo. Las estamos almacenando, y esa información que estamos utilizando nos permite, digamos, hacer tendencias, ver, oye, el robot se está desviando. Ya no está cogiendo la pieza como la tendría que coger. Normalmente, imagínate, en el mundo real, pues eso significa que se para. Y en una línea de producción continua como esto, pues todo lo que pasa ahí en adelante se para. Entonces, empiezas a perder. Nosotros con esto lo que podemos predecir, cuándo va a pasar eso, en el caso del robot, por ejemplo, particularmente, lo podemos recalibrar, y esto lo que nos permite es tener continuidad de negocio. Entonces, oye, huella de carbono disminuimos, y disponibilidad de negocio, pues, no tenemos gente que esté cesante, que esté sin hacer nada. Sí, correcto. Un tema que también surge hoy tiene que ver con la evolución de esta tecnología, porque la tecnología ya lleva un tiempo en el mercado. ¿Cómo hoy día, sobre todo las grandes macro tendencias que vemos en la industria, como la inteligencia artificial, como la generativa, o cualquier otro elemento que tenga que ver con dotar de mayor inteligencia a este conjunto, no solamente afecta al proceso productivo, sino que también qué rol les va a dar a las personas en el futuro? Yo creo que también eso es importante, ¿no? Bueno, sí, es muy, muy interesante esto, y la tendencia en los gemelos digitales es hacia algo que se llama Smart Digital Twins, o sea, gemelos digitales inteligentes, ¿sí? Esa tendencia, que la estamos ahora, digamos, motivando desde el Digital Twin Consortium, al que NTT pertenece y del que yo soy embajador, estamos tratando de potenciar la parte de inteligencia, y te explico por qué. Físicamente, esto hace lo que hace, como en una fábrica, como en una instalación real, hace lo que hace. Pero en el modelo digital, yo tengo potencia computacional, yo le puedo meter a eso, esos datos, puedo masajearlos, puedo hacer tendencias, puedo hacer mucha inteligencia artificial, incluida generativa, ¿cierto? Entonces, es aquí donde la potencia, digamos, grande está, ¿no? Entonces, es una unión de tecnologías que al final van a repercutir positivamente en un usuario, porque es el usuario, va a preocuparse realmente de lo que sabe y no de solucionar problemas que se podían haber predicho. Totalmente. Y no solamente la parte de eficiencia productiva, sino también supongo que la seguridad, en cómo yo voy reposicionando y haciendo un reskilling de las personas que operan con este tipo de tecnología. Claro. Y eso es muy interesante, sobre todo en ciertos sectores en donde puede potencialmente ser peligroso por ejemplo, interactuar con una máquina. Interactuar con una máquina peligrosa, ¿cierto? Sin duda. Entonces, podemos hacer un entrenamiento, que al final, tú dices, es una micro factory, pero tenemos de pronto una tecnología que la estamos implementando en esto, que es que nos metemos dentro de la fábrica con unas gafas de realidad virtual y estamos caminando dentro de ella, ¿sí? Y esto lo que nos permite es ver cómo funciona. Y podemos decirle al señor, mire, esto es peligroso, pero le entrenamos, ¿sí? Y esto lo que nos ayuda es a evitar posibles problemas, incluso antes de que esté construido, ¿sí? Antes de que esté construido, porque no hay nada que indique que tienes que tener la parte física y después la parte virtual. Tú puedes empezar por ahí. De hecho, esta se empezó primero por la parte digital, ¿sí? Y luego construimos el modelo físico. Perfecto. Bueno, mientras conversábamos, vimos el proceso completo. Yo, mientras estábamos charlando respecto a los beneficios, al impacto en la sociedad, en las industrias, en las personas, hemos visto que el proceso ha finalizado de alguna manera. Y está terminando ahí su material ya construido. Me parece súper interesante, como hablábamos al principio, tener la capacidad de verlo en la práctica y no solamente en lo que creemos que puede llegar a pasar. Claro. Cuéntame un poco más respecto a lo que viene. ¿Cuál es el siguiente paso que puede venir con los gemelos digitales? ¿Y qué beneficios una empresa o una sociedad puede esperar de utilizar este tipo de tecnologías? Bien, es muy interesante eso. Y lo que nosotros consideramos, desde nuestra oferta de valor, desde nuestra aproximación, como una consultora que somos, es que tenemos siempre que estar asidos de lo que ya existe. No es llegar y ser disruptivos. Afortunadamente, muchas de las empresas con las que trabajamos, muchas de las personas que vienen a pedir nuestra ayuda en este sentido, dicen, yo ya me conecto, yo ya tengo datos. Por supuesto. Entonces, nosotros lo que hacemos es entender y aprovechar eso que hay. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el entendimiento de estos gemelos digitales y la práctica, la puesta en práctica de estos gemelos digitales, que es un pequeño paso. Que había un problema, y era que cada vez que se implementaba un gemelo digital, antiguamente era empezar desde cero. Nosotros lo que hemos planteado aquí es una aproximación modular que nos permite poco a poco ir construyendo el gemelo digital. Y esto nos permite dar valor muy rápido a un cliente, porque en cuestión de semanas ya le damos algo que él puede empezar a ver. Entonces, para esto tenemos una metodología que nos ayuda a entender la problemática, a ver dónde están los cuellos de botella, los puntos álgidos que tenemos que atacar, y sobre eso trabajamos. Y los equipos que tenemos son equipos multidisciplinares. Entonces, es muy bonito porque es una tecnología que a una gente de muchísimos dominios, de muchísimas experiencias y prácticas, que vienen acá. Ahora, esto no es, oye, yo hago simulación, la simulación que ya hago, ya la hago, ¿qué mejora la simulación de gemelos digitales? O yo ya hago inteligencia artificial. La inteligencia artificial sobre un gemelo digital, ¿qué mejora? Y es una cuestión simple, pero a la vez compleja. Un gemelo digital es un aglutinador de tecnologías. Entonces, claro, probablemente en una instalación real tu almacén lo hayas comprado a una empresa. Y el robot se lo hayas comprado a otra. Probablemente no, además es así. ¿Qué pasa? Pues estos dos no se hablan entre sí. Este está muy bien, verticalmente yo puedo coger los datos, lo que tú quieras. Este está muy bien, verticalmente yo puedo coger los datos, lo que quieras, pero no se hablan. Entonces, yo me veo en problemas para que estas dos cosas se entiendan. A través de un gemelo digital, tecnología me permite crear un punto de conversación entre los objetos que tengo en mi instalación. Con lo cual, tengo una visión holística, una visión del todo. Bueno, me parece muy interesante toda la aproximación que nos has dado. Primero, esto, cuando hablabas al principio de pensar un poco en esa visión de más de medio, largo plazo, de qué es lo que quiero lograr con esto, pero no tener que esperar tanto tiempo, sino que decir con qué cuento ya, qué puedo utilizar y qué puedo partir pronto haciendo cambios en la forma que tengo de operar utilizando este tipo de tendencias y macro tecnologías. Me voy más desde la perspectiva de la innovación. ¿Qué le ha permitido a las organizaciones de alguna manera en su uso de esta tecnología innovar, más allá del proceso productivo? ¿Puede cambiar incluso la oferta de valor que ellos tienen? ¿Puede cambiar también su equipo, su forma de estructurarse? ¿Qué otros efectos tú has visto en la industria ha tenido también el uso de estas tecnologías? Mira, yo en mi experiencia en general digitales he tenido la oportunidad de participar en proyectos con una variedad de dominios, y ahora mismo se me ocurre, me viene a la cabeza un proceso que teníamos en un car manufacturer, es una empresa que hace coches muy famosa, no diré el nombre, pero se pueden imaginar, y lo que les ha permitido a ellos es, cuando están haciendo un nuevo carro, el proceso de hacer un nuevo carro era complicadísimo, y entonces comenzaban y alguien pedía un cambio, y ese cambio pues era muy difícil de aplicar, oye, yo lo quiero pues con el techo blanco y la carrocería negra, ¿cierto? Y hay que recordar que en el mundo de los coches, Henry Ford dijo, any color that you like, as long as you in black, o sea, de cualquier color que quieras, mientras que sea negro, ¿cierto? Y entonces, desde ese momento el monto de las cadenas de producción, pero ¿qué pasa? Ahora estamos hablando de personalización, entonces hay empresas que hacen coches que tú puedes decir qué color quieres la tapicería, cómo quieres, si quieres que tenga una bola para remolque, la calidad de los cojines, los colores, todo lo que tiene por dentro el coche, si va a tener un GPS, si va a tener acceso a no sé qué, absolutamente. Entonces, en este caso nos ha permitido apoyarle a esta empresa diciéndole, mire, con el gemelo digital de su planta, nosotros le podemos presentar una opción en donde usted puede simular qué es lo que tiene que hacer en su proceso productivo para poder sacar esa cantidad de carros que tiene que sacar al día, ¿cierto? Porque todos son casi que personalizados, ¿cierto? Totalmente. Oye, avanzando un poco en lo que ya hemos visto de estos gemelos digitales, de esta representación en la micro factory, de las ventajas y beneficios que se pueden obtener, ¿hay algunas estadísticas, hay algún número concreto de mejoras, de beneficios que se hayan podido percibir en la industria a gente que está utilizando esto en distintos procesos? Sí, varían de industria a industria, pero por ejemplo, en este caso que te decía de los que hacen coches, mejoraron el time to market, el tiempo en el cual el usuario pide su coche personalizado y la entrega en un 30%. Imagínate, eso es básicamente optimizar su producción. Un impacto productivo brutalmente. Sí, en otro caso, por ejemplo, en la industria de oil and gas, ¿sí? En donde tuvimos la oportunidad de hacer un gemelo digital de una torre de destilación para ver la calidad del crudo, ¿sí? Porque cuando tienes un crudo, ¿sí? El petróleo, lo vas calentando y al irlo calentando se van produciendo los diferentes derivados, ¿no? La gasolina, el diésel, combustible de avión, el gas, ¿sí? A diferentes temperaturas. ¿Qué pasa? No puedes predecir con un solo algoritmo de inteligencia artificial cuál es esa calidad y eso tiene que estar normado. Entonces, ¿ellos qué hacían? Mandaban esto a un laboratorio químico, lo analizaban en el laboratorio químico y a los 30 días les volvían con la información. Oye, sí, pues esto te va a producir esta calidad en este rango de temperaturas, bla, 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 bla. Pero pasaban 30 días. Ellos ya estaban vendiendo el crudo. Sin duda. Entonces, ¿qué mejoramos? Hicimos un gemelo digital de esa torre de destilación y en dos minutos logramos predecir cuál va a ser la calidad con un 99.7% de veracidad. Entonces, le decimos, tranquilo, usted va a producir crudo, va a producir, por ejemplo, gas a esta calidad, va a producir combustible a esta calidad y ellos saben que van a la segura. Esa es la visión que hablábamos, esa visión de qué quiero lograr y cómo voy partiendo en el proceso, en esa línea y cómo voy innovando también con el talento, con el proceso, con la industria en general para poder lograr esos objetivos. Carlos, un poco para ir cerrando esta demostración, nosotros hemos querido aprovechar este espacio para ver en la práctica cómo funciona un gemelo digital ¿qué es lo que viene en el futuro y cuál es tu recomendación para las personas que hoy día tienen el desafío de abordar esto en una empresa privada o en un gobierno tal vez que tiene empresas públicas relacionadas con el gemelo digital? ¿Cuál es el futuro de esto? Yo sé que es difícil adivinarlo, pero por lo menos el más probable, el más posible. Yo creo que el futuro de los gemelos digitales pasa por su gran capacidad como son aglutinadores, toda esa información que se está generando en los diferentes estadios del gemelo digital que se unan y entonces vas a generar un conocimiento súper potente porque ya la inteligencia artificial que aplicas no es de la parte pequeñita del proceso, es de todo. De todo el proceso. Entonces te va a mejorar esa inteligencia, te va a mejorar muchísimo tu accionar, tu toma de decisiones. Entonces el futuro, yo diría que un futuro súper cercano porque ya estamos viéndolo, es esa parte inteligente que le estamos poniendo al gemelo digital donde realmente lo estamos potenciando. Los primeros gemelos digitales eran la copia, o sea que el físico y el digital fueran uno a uno, pero luego la gente se empezó a dar cuenta que la parte digital es que tenemos potencial de cómputo, entonces aprovechemos aquí los miles y miles de bytes que tenemos de datos que van a ir llegando para darle inteligencia. Efectivamente. Entonces yo creo que ahí es donde nos estamos moviendo y yo creo que hay una situación y es no tenerle miedo a una tecnología tan como esta que se piensa que es disruptiva pero no lo es. Esta tecnología es una tecnología que es madura porque está digamos apalancada en tecnologías muy maduras, ¿cierto? La conectividad industrial ya la vemos, la visión por ordenador por ejemplo, la camarita que esto tiene ya la vemos, la parte de analítica ya la vemos, la parte de visualización ya la vemos, junta todas ellas y tienes un gemelo digital. Excelente. Creo que la explicación ha sido absolutamente importante para poder entender mejor cómo funciona, qué beneficios tienes, qué es lo que necesito, cómo plantear un proyecto de estas características y yo creo que llega el minuto un poco de abrir también el espacio para que nos puedan hacer preguntas desde la gente que está conectada. No sé si nos pueden compartir alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. Sí, por supuesto, Víctor, hay un montón de preguntas, así que vamos con la primera. ¿Cómo los gemelos digitales podrían aportar una solución innovadora para otras industrias que no estén relacionadas a las minerías y cómo pueden apelar a un mejor cuidado en el ambiente con el impacto de las industrias? Vale, yo creo que puedo tomar esa, mira, cuando nosotros comenzamos a hacer gemelos digitales y esto fue hace ya tiempo, siempre estaba ese concepto de que había una parte física y comenzamos a plantearnos esa situación, realmente se necesita algo físico y empezamos a ser disruptivos, estamos haciendo gemelos digitales ahora mismo, aproximación de gemelos digitales para el mundo de banca y el mundo de seguros, donde no hay nada físico, ¿cierto? Pero es un proceso, entonces ese proceso nos permite, digamos, meterlo dentro de esa filosofía del gemelo digital y modelar ese proceso y actuar sobre ese proceso, entonces nos está impactando en sectores, por ejemplo, como salud, ¿no? En este caso es un caso que vimos en DTC donde se hizo un gemelo digital de una instalación hospitalaria de manera que se pudiera predecir los flujos de personas, ¿cierto? Correcto. Porque, hombre, si hay una situación de emergencia, tú no quieres que se tapone la puerta por la que pasan los médicos, ¿cierto? Entonces, simular situaciones de emergencia en un hospital real, esto se hizo en Australia, para poder ver qué había que hacer, qué puertas había que abrir, qué, digamos, nuevas alas o vías de escape tendrían que haber para ese tipo de situaciones y lo que llegaron al resultado es que cuando ocurre una situación de emergencia se abren ciertas puertas, ¿sí? para que la gente automáticamente, por su naturaleza, salga por esas puertas naturalmente y no tenga que enfrentarse a una situación de ahora yo por donde salgo, esa gestión de riesgos. Otra muy interesante que me viene ahora mismo a la cabeza es en el mundo de la aviación, ¿sí? En el mundo de la aviación, al final, el mundo de la aviación ha tenido gemelos digitales desde hace mucho tiempo, los simuladores de vuelo son gemelos digitales, ¿no? En donde lo que se está haciendo es utilizar gemelos digitales para poder apoyar situaciones, por ejemplo, como la gestión de cabina, ¿cierto? Entonces, ver cómo podemos entrenar a un tripulante de cabina para poder que ese tripulante dé un servicio de calidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es solamente el objeto que estamos teniendo, también es la persona que está interactuando. Que está interactuando con ella y la inteligencia que puede haber detrás, porque es lo que tú comentabas antes. Todo este acceso a nuevos datos, esta capacidad de cómputo nueva que vamos teniendo, me va permitiendo también establecer otros patrones que probablemente antes no vi, de seguridad, de salud, o de cualquier otra industria que requiera, de alguna manera, interactuar con ese mundo físico y poder utilizar esa interacción para poder tomar decisiones, planificaciones y mejorar finalmente la vida de las personas, que es lo que todos buscamos, ¿no? Sí. Un gemelo digital, yo creo que es más allá que señales, más allá que datos, un gemelo digital es empieza y termina con una persona, ¿sí? Es la persona a la que da el conocimiento y estamos trabajando en técnicas que nos permitan meter ese conocimiento de un usuario experto, ¿no? donde nos podemos encontrar en un sitio donde alguien con un ruidito dice, ¡uh! esto se va a romper y no sabemos por qué, pero claro, esa persona tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos capturar esa experiencia y la podemos meter dentro de la data que ya tenemos, que es una data es aséptica, es data, punto, pero esa experiencia que nos permite ayudar, ¿no? Y no es para reemplazar a las personas, para nada, es para acoger a esas personas y darles mejor información, apoyar a nuevas generaciones que empiezan a trabajar en esas instalaciones, ¿no? Con lo cual van a empezar a aparecer roles nuevos también dentro de las organizaciones, que son gente que tiene la capacidad de operar con este tipo de tecnología, ¿no? Claro, yo ahí tengo siempre un ejemplo que pongo y es, hace muchos años, cuando todo empezó la primera revolución industrial, la persona más importante de una cadena productiva era un leñador, porque ese era el que cortaba la madera para alimentar las máquinas de vapor, ¿cierto? Si ese no estaba, pues mal vamos, ¿cierto? Ahora no te encuentras leñadores en una fábrica, ¿cierto? Entonces, estamos viendo el advenimiento de nuevos roles que nos están generando una cantidad de potencia y esos nuevos roles son más específicos, son más holísticos y aportan muchísimo al valor de las industrias. Excelente. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente, Meli. Sí, tenemos varias preguntas. Otra, sí, de Jorge Hernández, la pregunta es sobre los tiempos de entrenamiento y los costos de capacitación. Si existen algunos ejemplos que podamos dar basados en casos de éxito. Perfecto. Dependen de las industrias, dependen de las industrias. Por ejemplo, hay tiempos que pueden reducirse de días a horas. lo que pasa es que siempre tiene que haber una certificación. Cuando estás, por ejemplo, haciendo una operación con una máquina o un pozo petrolero, por ejemplo, pues tienes que tener una certificación de seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos utilizando esos gemelos digitales para apoyar los procesos de certificación. Es decir, antes de ir a certificarme, yo en el gemelo digital hago una simulación. Y entonces, a partir de la simulación me va evaluando. Entonces, yo ya voy más a la segura. Pero varía muchísimo. O sea, yo no te podría dar un tiempo particular porque depende del proceso, depende de la máquina, depende de la situación. Lo que sí te digo es que la mejora viene en el hecho de que no hay, por ejemplo, una destrucción de material. Cuando yo estoy aprendiendo a maquinar una pieza, pues tengo que maquinar una pieza, ¿cierto? Y al final siempre tendré que hacerlo. Pero si yo puedo maquinar una pieza virtualmente 100 veces y hacer solo 10 físicas, ¿sí? Las 10 que me permiten afinar, ¿sí? Pues yo lo que estoy haciendo es ahorrando. Y ahorrando tiempo, ahorrando dinero, optimizando mi aprendizaje e incluso haciendo parte de ese aprendizaje en la comodidad de mi casa sin tener que ir a una instalación. Yo creo que eso es una parte muy importante. O sea, cómo la gente aprende a operar de esta nueva forma cambia totalmente. O sea, yo me imagino los procesos de aprendizaje previos donde la gente estaba en una sala con una PPT con alguien que le contaba algo a tener la capacidad de tocarlo, de tener la capacidad de interactuar directamente con ellos. Eso sin duda también va a revolucionar la forma de aprender que tiene la gente que interactúa con esta tecnología. ¿Una más? Sí, vamos a hacer una o dos más. Ah, perfecto. En México, ¿qué porcentajes de empresas usan gemelos digitales y cómo las han impulsado? Bien, en este momento el porcentaje de empresas no es muy alto. No es muy alto porque se está empezando a desarrollar la tecnología, pero si miramos desde la perspectiva de un gemelo digital que tiene, realmente son tres partes, está el Digital Model, está el Digital Shadow y está el Digital Twin. Los tres son Digital Twins. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el hecho de que haya una retroalimentación manual o automática entre la parte física y la parte virtual. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Un gemelo digital, por ejemplo, del tipo Digital Model. Lo tenemos, lo hemos visto. Lo que pasa es que no sabíamos que era un gemelo digital. Un modelo de CAD, de AutoCAD, una pieza que uno hace en AutoCAD. Es un CAD, un software de modelación 3D. 3D. Sí. Yo hago mi modelo y la pieza física lo representa, pero no hay una conexión automática. Es decir, si yo cambio la pieza física, el modelo digital no va a cambiar. Claro, esta interacción que tú hablabas al principio entre lo físico y lo digital no es tal. Eso es. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que hay partes de lo que entendemos de un Digital Twins que existen en algunas industrias, pero la evolución hacia tener esta retroalimentación, la inteligencia que hablábamos al principio conectada a la red no es tal. Efectivamente. Luego ya sigue el Shadow que lo tenemos muy particular en los sistemas de monitorización remota. Digital Shadow tenemos la parte física a la parte digital es automático. Esto puede representar un Digital Shadow, por ejemplo. Y estos tenemos muchos sistemas de monitorización remota, los tenemos al orden del día en muchas empresas. ¿Cierto? Entonces, ya ir a un gemelo digital donde hay una retroalimentación digital, una retroalimentación automática, pues es algo que es un pequeño paso. Entonces, claro, la pregunta es ¿qué porcentaje tenemos? Yo te diría, mira, es que casi que todas las empresas tienen ahora mismo un gemelo digital, lo que pasa es que no se habían dado cuenta que lo tienen. ¿Cierto? Les llamaban de otra manera. Exactamente. Muy bien, sigamos con la siguiente. ¿Cierto? 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 Ahí está. La próxima es, hablamos de salud y, por ejemplo, del hospital, ¿se puede usar los gemelos digitales para simular el impacto de una vacuna en una población de riesgo determinada? O sea, ¿podría ser de uso para la vacuna de COVID? Buenísima. Me la estoy tomando toda yo. Sí, que tú eres el experto. Bueno, esa pregunta es buenísima. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en Singapur hace unos años antes de entrar a NTT a trabajar y me tocó el COVID allí y Singapur fue un país en donde toda la situación de COVID se presentó súper rápido por su cercanía a China, cuando en otras partes del mundo se estaban generando situaciones de, oye, ¿qué va a pasar? A ver, no sé, esto no nos va a llegar, no nos va a llegar. Allí cerraron el país inmediatamente y yo trabajaba para el gobierno de Singapur en investigación, en un centro de investigación muy conocido y nosotros lo que desarrollamos allí fue un gemelogital precisamente para eso, para modelar cuál iba a ser la distribución, la cadena de distribución de esas vacunas y cómo podíamos hacer para que esas vacunas llegasen a los sitios aislados, el sudeste asiático tiene muchas islas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podías diseñar un mecanismo que permitiese llevar esas vacunas eficientemente? Porque sabemos que algunas de ellas, por ejemplo, tenían una caducidad y tenían que transportarse con ciertas condiciones, ¿no? Al final, es un problema de simulación de redes de inteligencia artificial, ¿cierto? Y el core es IA, el core es IA, el core de un gemelo digital, el centro, el corazón, ¿sí? Lo que le da la chicha, digamos, es precisamente la inteligencia artificial. Entonces, sí, se puede utilizar, se ha utilizado, el gobierno australiano también está utilizando gemelos digitales para disease management and control y esto es una tecnología que permite tener conciencia no solamente de la data de distribución, sino también data demográfica, data de... Eso es lo que, claro, también me imaginaba yo, no solamente la cadena de distribución, sino que también toda la infraestructura que se desplegó para el COVID, para poder vacunar a las personas, para poder transportar las vacunas entre los distintos lugares, también hoy día podrías tú recrearlo completamente para simular una nueva crisis similar a esta desde el proceso de creación de esa vacuna, la distribución y finalmente la entrega final a las personas, ¿no? A las sociedades. Es un problema de canales, ministro. De hecho, recuerdo un gemelo digital que hicimos para una empresa de alimentación muy potente, muy conocida, que hacen una bebida que es en polvo y que la mezclas tú con la leche y te genera tu leche chocolatada, ¿no? Pues de esa receta, la receta, la composición de esta en el sudeste asiático, hay 26 recetas. O sea, tú te vas a Singapur y sabe diferente a si te vas a Malasia y está pegado. ¿Por qué? Pues porque a algunos les gusta con más cocoa, a otros les gusta más simple, a otros les gusta más dulce, no sé qué. Utilizamos un gemelo digital para poder decirle a esta empresa dónde debería poner su nueva planta de distribución y sus nuevos warehouse para que pudieran llegar estas recetas a donde tenían que llegar y pudieras producir el gusto que se quería en Singapur en Tailandia que era más barato de producir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo acercabas al producto? Esto, por ejemplo, empresas como Amazon lo utilizan. Sin duda. Bien, Meli, otra pregunta. Hacemos una más y ya las vamos dejando así. Las próximas igual las respondemos vía mail porque faltan bastantes y vamos con la de María Farías de Inversión Latam. ¿Pueden los gemelos digitales disimular escenarios financieros contribuyendo a la toma de decisiones en las inversiones? ¿Hay usos en el sector? Sí, sí. De hecho, de hecho, es una parte de nuestra oferta de valor en gemelos digitales donde los activos financieros se están considerando. En este momento todavía no se han empezado a hacer proyectos al menos en la región, pero estamos hablando con diferentes entidades para presentarles esa posibilidad, esa capacidad que tienen los gemelos digitales para que esos activos financieros puedan, a través de, en este caso, simulación, mejorar sus procesos. Hay un caso que es muy interesante y es el caso, por ejemplo, de la generación y adjudicación de hipotecas que actualmente se hace de una manera super manual. Vamos a decirlo así, hay unos lineamientos, hay unas reglas y hay un tomador de decisión, pero al conocer esa información financiera de la persona porque se sabe qué transacciones hace, dónde compra, se puede apuntar mejor a esa capacidad que esa persona tiene en términos del endeudamiento. De nuevo, si lo miras, es un problema de simulación, es un problema de analítica, pero es el core de ese gemelo digital. Es decir, al final, esas tres patitas, la conectividad, la inteligencia y la visualización. Y ese triángulo está ahí. Sobre todo con la transición que está teniendo la industria financiera hacia el mundo digital, cómo evaluar el impacto que esto está generando en la sociedad respecto al cierre y a la prestación de servicios de otra manera, son elementos que tú podrías simular a través de un gemelo digital, tomar decisiones más informadas y impactar menos a la población, por supuesto. Efectivamente. Bueno, Carlos, Víctor, súper interesante toda la conversación y todo lo que pudimos responder. vamos a enviar por mail las preguntas que quedaron pendientes y bueno, una vez más a cada una de ustedes, a Carla que está conectada y a todas las personas que están también en el evento. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de The Future Uncover. Buenas tardes. Buenas tardes. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.